¿Qué es una meta? Una meta es la dirección de tu vida. Puede ser un trabajo o una familia. Puede ser la búsqueda de conocimiento o la salud. La meta de cada uno es diferente. Lo mejor de una meta es que la has sentido a tu vida. ¿Qué es la meta? La meta es la llama que se desciende por detrás. La meta es que avanza una consulta que dejas. Todos tienen sus metas, menos yo. ¡Una moneda! ¿Qué es la gana que nací? Una señal. ¿Qué es la meta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!